Si gustan, tenemos justamente ya el VTR correspondiente de la campaña que se ha iniciado a propósito de ese tema. A ver, la campaña de Pollos Cris, a ver, vamos a abrirlo con eso, por favor. Tengamos esa información a mano. Gracias, señor presidente. Buavirá, 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 bienvenido menina, está en falta todos. Lo que pasa es que esta unión, esta alianza que tenemos y que hoy damos a conocer es en bien de lo que ya explicó José Luis, del fútbol. Nosotros con nuestra empresa, con 27 años de experiencia en el sur, con 40 restaurantes en toda la ciudad, o a nivel Bolivia, llamamos así, y con 5 marcas que trabajamos. Ya tenemos toda una estructura, toda una plataforma de variedad de comidas y nosotros queremos ser parte del fútbol, porque yo comentaba con algunos, hay cosas que hacemos sin pensar. Entonces, ¿por qué no buscamos también que sin pensar así apoyemos a nuestro fútbol? Y este proyecto es nacional. Desde La Paz, Cochabamba, vamos a poder también alimentarnos y estar así apoyando nuestra pasión. Así que ha sido un trabajo de 27 años que hoy por hoy aterriza en un proyecto como es el de Jugar Voz, que creo que es un proyecto aparte, novedoso, muy comprometedor para algo que nos falta. Jugar Voz, ya se lo explicó, dejemos de criticar y le hagamos un bien. Como todos los días comemos, pues todos los días hagamos el bien. Démosle apoyo a nuestros clubes, a nuestra juventud, a nuestros niños. Bueno, una campaña agresiva, reiteramos, cada club tendrá, tenemos algo de apoyo para imágenes para hablar del tema, hay tickets, uno compra diversos precios, ¿no? 17, 24, ¿así? Sí señor, 25 y 30. Por cada un ticket de 30 no sé cuánto costará, porque a lo que tiene derecho. Bueno, eso es un tema de... O sea, directamente tú te acercas, compras tu producto, tu consumo, de 17, 25 o de 30 bolivianos. Si pagaste por el de 17, escogiste el ticket, no sé, pues de Destroyer, un boliviano automáticamente va para... Ah, uno escoge a qué club se va a ir. Así es. O hoy distribuían todo a... No, no, ahí los seis equipos tienen sus tickets. Correcto. Entonces yo voy, yo voy, entonces partí seguramente los luministas. Bueno, vamos a comprar pollos clics, están en un almuerzo, vamos para el personal, para lo que sea, vamos, compren 20, 30. Entonces, este, impresionante. Sí. Está bien, me parece bien. Me parece bien.